Radio Suquía Por Dios no me la nombre que me duele recordar Por Dios no me la nombre que su nombre me hace mal Es luz de una tormenta que pasó El saldo de una cueca se acabó La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, lo saben mis amigos Por favor les pido no, no se asombren Y por Dios que nadie me la nombre No me la nombre Radio Suquía Por Dios no me la nombre No lo puedo resistir Su vida es de otro hombre, de otro hombre su reír Es hoja de una historia que arranqué Un cuento sin memoria No olvidé Por Dios no me la nombre que me duele recordar Por Dios no me la nombre que su nombre me hace mal Es luz de una tormenta que pasó El saldo de una cueca se acabó La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, lo saben mis amigos Por favor Por favor la señor Por favor les pido no, no se asombren 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 Y por Dios que nadie me la nombre La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, lo saben mis amigos Por favor, les pido no, no se asomle Y por Dios, que nadie me la nombre Radio Suquía